El Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Fundación Teatro Nacional Sucre, el Centro Cultural Mama Cuchara, presentan en concierto a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Este día sábado, 17 de septiembre, en el Teatro Auditorio Club Lía de Fabriquim Babura, a las 16 horas 30. Les invitamos a disfrutar de un concierto único y espectacular. Sábado, 17 de septiembre, les esperamos. Entrada gratuita. Banda Sinfónica Metropolitana de Quito.